¡Bárbaro! Cuando estábamos en Palen Spring, seguimos un poquito a los ángeles, justamente porque había un interés en el Real Madrid y hay unas cosas ahí que estábamos viendo. Y ahí nos dijeron si queríamos quedarnos en el Festival de Santa Barra, pero ya coincidía con el tema de la foto, y dicen yo y volvimos. Y cuando ganamos, ahí se dice, yo creo que ahí no tenemos que ir. No, es un festival muy importante porque tener un premio en Estados Unidos nos va a permitir un poco el release, que es más difícil que en otros países, que es poder tener una temporada en una sala de cine. Es difícil porque es un país que no está habituado tampoco a ver películas subtituladas. Sin embargo, hay muy buena recepción y este festival de Santa Barra es clave para eso. Así que estamos muy contentos por este festival. También quiero decir que siguen los festivales. Por ejemplo, después de Los Goyas, Valentita va a acompañar a Juanca a Cartagena. Después está el festival de Guadalajara, que es un festival enorme. Estamos en la categoría de muestras solamente porque el director se enamoró de la película y la película ya fue estrenada en Los Cabos, entonces no puede volver a pasar Guadalajara. Hay dos festivales en Miami, Miami, Miami Pion Festival, el festival de la mujer en Miami, Bélgica, en Washington hay una muestra, en Chicago. Nos avisaron también que hay un festival en Vancouver. O sea, hay varios festivales durante el año. Entonces nuestra idea es tratar de ir a todo lo que podamos ir, ¿verdad? Porque es ahí donde uno ve cómo el público, que no es el paraguayo, recibe la película. Y la experiencia que tenemos hasta ahora es que es increíble cómo tanto el paraguayo como el extranjero se ven en el mismo lugar, reaccionan de la misma manera que reaccionan acá los paraguayos. Quiere decir que el mensaje llega más allá del lenguaje. Tana, en los dos festivales en Estados Unidos, ganaron premios en una competencia donde también estaban la película argentina y la mexicana. ¿Eso se siente como un estímulo? Sí, sí. Igual, cada festival es muy particular. Por ejemplo, nosotros nos ganó los directores, el nuevo programa que se llama The Spring, The Spring, El Limpiador, que es una película muy particular, para mí es una película más de autor, un poquito más lenta, y justamente una categoría de distribución que te dan un premio de distribución. Y no, a nosotros nos dieron una mención especial. No hay, creo que no hay ninguna fórmula, depende de... Bueno, acá las boyas son mil y tantas personas que te votan. Cuando te vamos a activar, de repente son cuatro, cinco personas, que tienen su estilo, su línea. Así que, para mí los premios son muy importantes, pero a veces dependen de cuatro seres humanos que están ahí en una pieza. El premio realmente cuando vamos a los festivales, por ejemplo, The Spring tuvieron que habilitar una función más, de tanta gente que quería ver. Y la película que ganó, no tenía en su propia función sala llena. No tengo que decir esto, pero quiero nomás hablar de ese tema, que lo que nos interesa es que el público vea. Y la gente... Siempre digo, que se te cae a eso antes, que no es la oportunidad de que sea vista. Ves la película, y es así. Entonces se llama Toronto, y terminaba Paraguay, que tal, así nomás era la reacción. Vieron la película y fue otra cosa. O sea, es como que famoso. Uno se gana el respeto cuando ven la película. Yo también quiero contarles que cada mirada es distinta. En el caso, por ejemplo, del premio Catedral de la Juventud, que era un jurado de 200 jóvenes estudiantes de cine de toda Europa, que ellos votaron por siete casas y tenían el voto más grande. Ahí también competimos con la infancia clandestina que estaba liderando antes de que se pusiera siete casas. Pero, por ejemplo, en esa puntuación, carne y pelo, que es la que ganó en la categoría no directores, tenía la puntuación más baja. Entonces, la mirada de cada jurado es distinta. Entonces, cada jurado ve algo que por ahí el otro jurado le gusta o no le gusta, depende de la línea. Entonces, por eso es que no se puede pregredar. O sea, y por eso también que es importante el apoyo para viajar con la película, porque es muchísimo lo que aprendemos y muchísimas cosas nos posibilita en el próximo proyecto y crecer, y también darle esa información a los compañeros. O sea, me parece que es muy importante. Cuesta muchísimo. Cuesta mucho. Cuesta mucho. Cuesta mucho. Cuesta mucho.